Para invitarles a la celebración de la Eucaristía de este día de hoy el Señor muy claro y muy preciso yo te aseguro Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios nacer del Espíritu hemos recibido la gracia de Dios en los sacramentos y no sabemos que hacer con ellos necesitamos renacer del Espíritu que este día el Señor nos impulse a vivir su Espíritu desde su Espíritu, con su Espíritu, por su Espíritu Dios los bendiga